Efata, abre mis oídos y mi corazón, que haga eco tu palabra en mi interior, que mi lengua se ablande y solo quiera anunciarte Señor, yo te busco mi Dios, dime tú. Efata, tu voz, la que a hombres y mujeres cautivó, la que del amor del Padre siempre nos habló, fue tu voz, la que el camino nos mostró, tu voz, la que desde el mar a Pedro a caminar llamó, y la que fuerte es tempestad, descalmó, fue tu voz, que a Lázaro resucitó. Efata, abre mis oídos y mi corazón, que haga eco tu palabra en mi interior, que mi lengua se ablande y solo quiera anunciarte Señor, yo te busco mi Dios, dime tú, Efata, que tu palabra sea quien me mueva, rompa cadenas y me sane el corazón, que tu palabra traiga vida nueva, dime tú, Efata, dime tú, Efata, Efata. Efata, abre mis oídos y mi corazón, Efata, que haga eco tu palabra en mi interior, que mi lengua se ablande y solo quiera anunciarte Señor, yo te busco mi Dios, dime tú, Efata, dime tú, Efata, Señor, que tu palabra resuene en mi interior, que tu palabra haga eco en mí, que tu palabra sea quien mueva mi vida, bendito y alabado seas vos Señor, alabanza y gloria a ti, Efata, Efata, abre mis oídos y mi corazón, que haga eco tu palabra en mi interior, que mi lengua se ablande y solo quiera anunciarte Señor, yo te busco mi Dios, dime tú, Efata.